Siguera clave y afina el cuero, réplica fuerte tu, tu timbalero Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Más timbal pide la rumba, más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Dicen que de los alceros, el gano eres el primero y lo digo yo Más timbal para los rumberos Ven y pon, ven y pon, la gente a gozar, ven bota de timbalero Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos